Satisfecho con esa octava posición, te hemos visto conducir al límite. ¿Cómo estás? ¿Has superado las expectativas? Sí, yo creo que sí. Al final el octavo puesto es quizás mejor de lo que esperábamos. Pero ha sido un fin de semana muy complicado para nosotros. Hemos hecho bastantes cambios después de la FP1. Hemos hecho otros cambios grandísimos en el coche después de la carrera de esta mañana. Así que seguimos experimentando. Tampoco es que el coche ahora fuese totalmente bien o estaba contento con él. Así que yo creo que es uno de los retos que tienes cuando vienes con piezas nuevas a un sprint weekend. Y yo creo que ojalá para México con unas sesiones de libres normales podamos encontrar un poco más la ventana donde el paquete nuevo funciona mejor. Pero bueno, fin de semana difícil y mañana la carrera también. Yo creo que Haas esta mañana iba muchísimo más rápido que nosotros. Es un poco sorprendente que esté noveno Magnussen y el 12 creo Nico. Así que mañana sumar puntos va a estar duro. Gracias. 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 Gracias.